¡Suscríbete al canal! En la parte anterior, teníamos exámenes, que estábamos muy abrumadas, que luego lloramos, Julieta nos consoló, también Carla se preocupó a nosotros y pues nos quedamos estudiando hasta la noche y nos quedamos encerradas. Bueno, aquí le adelanté un poquito porque quería encontrar a la tía, pero no la he visto todavía y yo quiero esa peluca de colores. En fin, este, que llego hasta aquí en este punto y mía, me pone... ¡Las puertas de institutos tienen doble cerrojo! He alzado la mirada hacia el muro, demasiado alto para escalarlo. ¿Cómo puede ser tan alto? ¡Estoy encerrada en este instituto! No puede ser, tengo que encontrar la forma de salir de aquí. ¡Qué infierno! Pobre Sucret. A ver si tú tan... tan este... especial, ¿por qué no te vas este... no sé a... a escalar como la última vez? No. Objetivos. Objetivos. Abolir a cómo ha salido del instituto. Es que si yo quiero encontrar a la tía y me... y me han dicho que no me pas... que hasta... que... hasta que no la encuentren no me pase por el sótano. Es que aquí encontraremos otra... este... un diálogo. Aunque no nos permitirá seguir con nuestra búsqueda. Y en serio, en serio, en serio, yo quiero... tener esa peluca tan cuqui. ¡Mmm! La sala de delegados no ha cambiado. ¿Ya? No. Bueno, me voy a seguir dando vueltas por aquí. Voy a darle pausa a ver si lo logro y si no, pues ya ni modo. ¡Al fin! Buenas noches, cielo. ¡Ah, Tita! ¿No sabes cómo puedo salir de aquí? No. Mmm... ¿Pero estás segura de que estás bloqueada? Pues sí, el instituto está cerrado y el muro es demasiado alto para mí. A veces las apariencias engañan. ¿Qué? ¿No te parece todo un poco diferente esta noche? No... no sé. ¿Pero qué le pasa? Siempre me asusta un poco cuando pasa de la nada, pero hoy es peor de que de costumbre. Bueno, sé lo que sea te deben ir a tener un regalo. Oh, gracias. No se me falta. Tras la lluvia llega el sol, cielo y no sé tú, pero a mí me encantan los arcoiris. Gracias. Es muy colorido. No hay de qué. Bueno, tengo que irme. Espera. ¿Y yo cómo salgo de aquí? Cargando. Abre bien los ojos. Estoy segura de que la solución está delante de ti. ¿Delante de mí? ¡Hasta pronto! Ha desaparecido. ¡Y yo sigo bloqueada en este dichoso instituto! He intentado frenar la ola del pánico que me ha invadido. Voy a seguir buscando formas de salir de aquí. No, sí, pues nuestra estrella... No, pues sí. Nuestra tía es mágica. Veamos objetivos. Ahora ya tenemos a Lala. He encontrado en el sátalo con preocupación. Con esperanza de encontrar algo que me ayude a salir. Unas escaleras para salir del muro. Unas tendencias para cortar el candado. ¡Lo que fuera! De repente he oído un ruido detrás de mí que ha sobresaltado. ¡La puerta! Me he arrojado sobre la puerta pero ya estaba cerrada. Era imposible volver a subir. He golpeado la puerta. No puedo quedarme aquí toda la noche. De repente me ha venido a la mente un recuerdo lejano. La obra del teatro. Las audiciones. Oh. He empezado a gritar. Amber. Ábreme. Sé que has sido tú. Finalmente me he dado por vencida y me senté en la oscuridad. Mis padres van a preguntarse a dónde me he metido. De repente vienen unos pasos detrás de mí. Una persona. Quizás dos. ¿Quién está ahí? ¡Ayuda! Estoy encerrada aquí abajo. He escuchado a alguien anipular hacia la puerta que llevaba al sótano. ¿Quién será? ¿Quién será? Me espera ver apareciendo los drones. Me espera ver apareciendo los drones o peor. Me espera ver apareciendo los drones o peor. Está abierto. Resuite. Ken. ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Pu-p-p-pero cómo? Sí, soy yo. Acabo de abrirte. Puedes subir. He empezado a subir los escalones para salir del sótano. No. Ok. ¿Qué? ¿Evan? Te he dicho que no. Kentin tiene que quedarse ahí. ¿Evan? ¿Pero qué? Dice. No está la persona al contratir a resuit y lo hago por Kentin. Kentin no ha sentido llegar a la puerta del sótano conmigo dentro. ¡Kentin! No lo escuches. Ábreme, por favor. Los pasos se alejan. ¡Kentin! ¡Kentin, ayúdame! ¡Kentin! ¡Kentin! Oye, despierta. Oye, no puedes dormir aquí. Alguien me ha sacudido y ha abierto los ojos. Estaba de vuelta en la biblioteca. ¿Eh? ¿Pero qué? Ah, todo ha sido un sueño. Vale. Estabas durmiendo y yo te he despertado. ¿Eh? ¡Kentin! ¿Pero qué haces aquí? Te pregunto lo mismo. Yo, yo estaba estudiando y después... Creo que me he quedado dormida. Lo confirmo. Lo confirmo. Dormías profundamente. Hace más de cinco minutos que te estáis agrandeando. Estaba teniendo una pesadilla. Si no te molesta, tendrás que terminar de dormir en tu casa porque el instituto está cerrado. Pero... ¿Qué es esto aquí? Cumplo mi castigo. La semana pasada la señora Shamashkin me encargó de clasificar de nuevo los libros de la bibliología por orden alfabético. Hace varios días que estoy en ello. Pero esta noche el vigilante se ha olvidado de mí y se ha ido sin comprobar si yo seguía aquí. Acabo de darme cuenta. Y como tú estabas escondido en tu rincón, también he debido pasar por alto tu presencia. ¿Cómo vamos a salir? Pues mira, saltando el muro. ¿Por qué me pones a...? Pues yo estoy aquí. Por aquí. Kentin se arrodilló cerca del muro del jardín. ¿Qué estás tramando? ¡Estás loco! De repente mis sueños se han venido a la cabeza de nuevo. He comprendido lo que quería hacer. Bueno, ya. Vas a hacerme pie para que pueda saltar por encima del muro. Afirmativo. Pero, ¿y tú lo conseguirás después? Claro, no es tan tan alto. Oh, me subió. Bueno, ¿empiezas a escalar o qué? Kentin es muy honorable cuando quiere, pero me cuesta comprender esta actitud tras tantos días de silencio. Esperaba que hubiese reflexionado respecto a su comportamiento. ¿Se habrá dado cuenta de lo que le quería ir demasiado lejos? He negado con la cabeza no es el momento de pensar en eso. Tengo que volver a casa. Además, no quiero hacerme falsas esperanzas. He colocado mi pie en el pequeño escalón que Kentin estaba formando con sus mandos. Me he apoyado en el hombro para guardar el equilibrio. ¿Estás lista? Sí. No hagas como en Acrosport. No es el momento de hacer piruletas. ¡Sí, te he dicho que estoy lista! Muy bien. Uno, dos, tres. Kentin me ha levantado con mucha potencia y me ha lanzado apoyándome sobre sus manos. En algunos segundos estaba sentada alojada sobre el muro del instituto. ¿Conseguiré saltar del otro lado? No te preocupes. Está bien, Sata, yo me reuní contigo. Lo he observado en silencio algunos segundos más. ¡Te digo que saltes! He saltado. He aterrizado en la hierba sin dar demasiados problemas. Kentin me ha mirado el muro que no se paraba. Entonces se ayudó a alguien correr del otro lado del muro. ¿Pero qué hace? Me he dado cuenta de que Kentin estaba simplemente tomando impulso. Kentin me ha aparecido encima del muro. Se había lanzado con la fuerza de sus brazos. He caído con destrozo a mi lado. Wow. El muro vertical es un obstáculo que aprendí a superar con el tiempo. Cuando estaba en la escuela militar, era mucho más alto. Bueno, nos vamos, te acompaño. Bueno, esto no me lo esperaba. He caminado en silencio junto a Kentin. Pero no he dicho ni una sola palabra ni tampoco he hecho el menor gesto. De todas formas, viendo su actitud hacia mí últimamente le toca a él darle el primer paso. Si es que quiere. Finalmente he decidido romper el hielo. ¿Sabes? ¿Sí? No ha podido terminar su frase. Kentin, ¿eres tú o es Evan? Eh... Pero... Hola amigos, Kentin casi me pareció estar en mal estado. Eva, ¿pero qué te ha ocurrido? ¿Qué? Oh, esto no es nada. Deberías haber visto la cara del otro. Pero, ¿estás seguro que estás bien? Sí, ¿por qué? Margarita, si estás destrozado. Da un poco de miedo. Sinceramente, tampoco hay que hacer un mundo de esto. Todo va bien. ¡Cuidado! Evan se desmayó delante de nosotros. ¡Evan! Kentin se ha lanzado para intentar ayudar a levantar Sheva. Menos... Sí, yo también. Hay que no sé qué... Porque a mí ni siquiera me cae mal Evan. En verdad. Porque muchos dicen que es culpa de él que Kentin se comporta así, pero... O sea... Madre mía, cuánto pesa. Gracias. Oye, Evan, ¿me oyes? Sí, estoy un poco mareado. No me digas esto. Estás medio... Ok. Noqueado. Voy a llamar a una ambulancia. No puedes quedarte en este estado. Kentin ha sacado su teléfono y ha llamado a una ambulancia. Hola, buenas noches, mi amigo. Se encuentra realmente mal. Creo que se ha peleado. ¿Tienes cortes, moretones, heridas en la cabeza? No lo sé. Está bien, está bien. Esperemos aquí. Kentin ha colgado y me ha mirado. La ambulancia lo viene. Hay que examinarlo para estar seguro de que no parece ninguna conmoción. Por si acaso recibe un golpe en la cabeza. Muy bien, esperaré con vosotros. Creo que estáis preocupando sin rrrrazón. Aunque Evan intenta poner buena cara, no parece encontrarse para nada bien. ¿Pero qué te ha ocurrido? No, la estaba poniendo con unos chicos y se la han tomado mal. Ah, sí. Sé que se la han tomado mal es lo menos que se puede decir. Cuando la ambulancia ha llegado, Kentin se ha girado hacia mí. Parecía lamentarlo. Gracias por haberte quedado. Siento que hayas visto esto. Hay mucho jaleo a nuestro alrededor, pero no puedo evitarlo. No puedo dejar de mirar a Kentin. ¿Qué querías decirme antes de que Evan llegase? Yo... Pero uno de los hombres de la ambulancia nos ha dicho. Lo siento señorita, pero tenemos que irnos. Kentin ha subido el camión en detrás de Evan y en su mirada parecía lamentarlo. Los profesionales han cerrado las puertas del vehículo y la ambulancia se ha dejado haciendo sonar las hirenas. Bueno, creo que ahí solo me queda volver a casa. Siempre les gusta dejarlo todo en... Suspenso. Rarizuit, aquí estás. No conseguimos contactar contigo. Empezamos a preocuparnos. ¿Dónde te habías metido? Sé que no es fácil de creer, pero estaba en la biblioteca. Estaba estudiando para mis últimos exámenes y me he quedado encerrada en el instituto. ¿Cómo es posible? El vigilante se ha olvidado de mí. Estaba sentado en un lugar un poco escondido. Yo, yo, me quería dormir encima de mis apuntes. Un repaso muy productivo por lo que parece. ¿Nos podías llamar? No he podido, no me quedaba de batería. Siento haberlos preocupado. No pasa nada, esas cosas pasan. Intentas tener siempre batería en el futuro. Podrías haberte quedado allí toda la noche. Es cierto, es lo mismo que me dicen mis papás porque yo siempre me la gasto la batería en ver videos. ¿Cómo has salido? He escalado el muro. ¿Has oído, Felipe? Nuestra niña tiene talento para el ejercicio de tierra. No, por favor, yo he ido a hablar del ejercicio por el resto de mi vida. No sabía que se te daba tan bien la escalada. Esta historia se encompolesca. Si fuese una mentira, creo que hubieses intentado buscar una excusa más creíble. He mirado al suelo, por suerte mamá ha proseguido. Bueno, ¿los exámenes te han ido bien? Pues... Creo que me ha ido bien, tengo bastante confianza. Estupendo, enhorabuena. Cruzaremos los dedos para que tu sentido sea verídico. Te lo habrás merecido. Has trabajado muy duro después de todo. Gracias. Papá y mamá están muy cansadas. He tenido miedo de quedarme ahí encerrada. Creo que voy a acostarme. Muy bien, buenas noches. He encontrado en mi habitación. Me he tumbado en mi cama y he tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para levantarme a cargar mi teléfono. Le he encendido y he visto que tenía un mensaje de... ¿Kenti? Oh... Gracias otra vez por haber ayudado a Evan esta noche. Deberíamos hacer escalada juntos más a menudo. Aunque estoy muy empalada, no he podido evitar sonreír. En el fondo de mí espero que sean premisas de nuestra reconciliación. A pesar de todo, no he podido evitar ver de nuevo a Kenten y Evan subiendo a la ambulancia. Brrrr. Me he cambiado y me he dormido rápidamente. Me he despertado tarde. Oh no, por favor que no llegue tarde a mi examen. Me he vestido toda presa casi sin tomar tiempo para una ducha. He salido precipitadamente de la habitación. Vaya, ¿ya estás levantada? Claro, ¿has visto qué hora es? ¿Por qué no me habías despertado? Papá estaba tranquilamente sentado en un sillón ojiendo a su periódico como si nada. Contra todo panástico, ha estado hallando una carcajada. Así que intenta dormir en el instituto y después quieres ir a clase el fin de semana. ¿Pero qué mosca te ha picado, hija? Le he mirado algo perdida. ¿Es sábado? Eso parece. Vaya. He dejado mis cosas en el suelo y he ido a sentarme junto a mi padre. Bueno, ya que estás levantada y vestida, ¿por qué no vas a dar una vuelta? Y podrás traernos algo para desayunar en familia cuando tu madre decida dejar de troncar. El deudado me ha costado descartar la idea de volver a acostarme. Sí, buena idea. Sin embargo, deberías cambiarte antes de salir. A menos que quieras que te envíen a un servicio de desintoxicación por el camino. Me he mirado con atención, tenía un aspecto desalineado y me había puesto unas zapatillas que me quedaban pequeñas. Tienes toda la razón. Voy a ponerme algo más lógico y saldré a pasear. Diviértete. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. He pasado la revista a mi hermano para ponerme algo más aceptable. Bueno, es mejor así. A menos ya me voy de temporada. He ido a echarme un poco de agua en la cara y me he puesto en camino. Bueno, a mí también me he pensado una vez que sí era entre semana que me levanté. Pero como era día festivo, pues no tenía clases y yo allí haciendo mi tarea que no pude hacer. Y pues mi papá me dijo, hija, pero si es este fin. Oye este, no tienes clases. Y te dije, oh. Estaba de una vuelta cuando el teléfono ha vibrado. He respondido. ¿Diga? ¿Qué tal? 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 Creo que está aquí en el bus. Una vez llegada la parada del autobús, he visto que me quedaba un buen rato hasta el próximo. Me he sentado intentando olvidar el agua en la que tenía en la boca del estómago. He pensado lo nuevo en la actitud de Kentin ayer por la noche. Su dulce y su gentileza se contrataban totalmente con el Kentin que había conocido en estas últimas semanas. ¿El Kentin que yo conocía podría estar aún ahí? No tengo ni idea de qué pensar. Y cuando Evan llegó ensangratado, Kentin no parecía bromear. Debió parecerle extraño ver a su amigo en un estado tan lamentable. El autobús está llegando. He venido con mis bolsillos para buscar dinero. Pagar 10. He pagado mi get ticket y he subido. Brrrr, no había vuelto aquí desde el accidente de Dissandro. Debo decir que no le había echado de menos. Este lugar me trae mal los recuerdos. ¡Oh no! ¡La pesadilla se repite! Aquí está Felicidad. Felicidad me ha rozado mientras que se principaba hacia el ascensor. Bueno, si no hay nadie en la recepción, no podrás enfadarte conmigo si explora las plantas. ¿Es aquí? No. ¿Aquí? ¡Ah, Rarusmit! Aquí estás. ¡Hola! ¿Estás mejor a veces? ¿Querías verme...? ¡Hola! Mmm... No, pues le digo nada más. ¿Hola o cómo? A ver, es que no, porque si le digo aquí puede que Kentin se enoje porque nos... Bueno, no estoy segura porque a él también le preocupa a su amigo, pero si le digo esto, tal vez este, tanto Kentin como Evan se sienten ofendidos. Y si le digo hola, seré como neutra. Hola, ¿cómo estás? Este... Bueno, ya. No, no, sí, hay que preocuparnos por eso porque... Porque aquí es evidente que está muy amolerido y... Y como dije, no me cae nada mal, Evan. Sí, estoy mejor. Solo me han hecho algunos exámenes y todo va bien. Aparte de algunos maratones y una costilla rota. ¡Ay! Eso debe de oler. Puedo soportarlo. Gracias por preocuparte en cualquier caso. Si no te molesta, vamos a hablar en la cafetira para dejar descansar a Evan. Está bien. Es el que Kentin y hemos salido de la habitación. Habla con Kentin. Dos chocolates calientes, por favor. Un poco de calor no nos vendrá mal. Nos hemos sentado frente a frente en una mesa de la cafetería. Intento no cruzarme con la mirada de Kentin porque temía ver su expresión. Me tiemblaban las rodillas. Debatía entre el temor y la cólera. Por suerte, Kentin no ha terminado con mis constrinamientos. Además, podría aprovechar el día de otra manera. ¿Qué espera, Kentin, que nos pasemos el día mirándonos a los ojos? ¡Yo no tengo nada más que decirle! Finalmente, se ha decidido hablar. Gracias por haberte aceptado venir. Es normal. Parecía que querías hablar. No tenía lección. ¡No! Es normal. Yo no diría normal. Eres muy amable. ¿De qué querías hablarme? Bueno, es sobre Evan. No estabas completamente equivocada. Siempre se comporta de manera correcta y me doy cuenta de que yo tampoco cuando él está presente. Es un poco tarde. ¿Y a mí qué más me da? No sé qué contestar. Es un poco... Es que en serio, yo no entiendo el lenguaje de los españoles de... Es que como que esta suena muy cortante. Igual está. ¡Es que todas me parecen contar cortantes! A, B, C... No, pues... No, pues... No, pues... No, es... No, 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 no... ¿Qué quieres decir? He tenido que recurrir a un accidente para que te des cuenta. No sé si el accidente de Evan ha sido la única razón. Así es que... Fuerza de oír vuestros reproches y meterme en líneas, he terminado por abrir los ojos. Uff, le dije el respeto correcto. Lo he dejado continuar. Todos vuestros comentarios, vuestros reproches, no es que me dice igual. Son los que Evan ha sido muy importante para mí. Y me costaba verlos costeando nuestra amistad de manera, de esta manera. ¿Sabes qué? Gracias a su apoyo y a su seguridad, finalmente conseguí integrarme en la escuela militar. A mi llegada fue muy difícil. Yo siempre había sido el pequeño Ken al que todo el mundo siempre había desgradado para divertirse. Y allí fue aún peor. Su voz empezó a descubrir con las últimas palabras. ¿Qué? Viví varias cosas difíciles de contar. De repente su voz se quebró y Kentin agachó la cabeza. ¿Kentin? ¿Oh Kentin? Lo dividí, va. He colocado una mano sobre su brazo. Instantáneamente he sentido un dolor en el pecho y he emprendido un movimiento para tomarlo entre mis brazos, antes de quedarme petrificada. Aún siento mucho rencor. ¡Ay no! Le veo la cara y... Apenas le veo la cara y... Y a tan concentrado en los días luego así... No, no, no quiero ver tampoco así en ese estado. No eran tanto las burlas, las mofas de los profesores, la dificultad del entrenamiento. Simplemente se dieron un lugar para mí y me lo hicieron entender. Cada día la situación empeoreaba. Una noche me cerraron fuera cuando estaba nevando y tuve que pasar la noche en un local de la basura. Madre mía. Otro día me reforzaron a beber el agua del retretre. Del retretre. Otras veces escupían en mi plato o ponían chinchas en mi cama. Ante la gusto de Kentin, he tenido que controlarme para no empezar a llorar yo también. ¡Pero cómo unos chavales jóvenes pueden ser tan cruelos entre ellos! No tengo ni idea y podría seguir contándote. Sin embargo, lo que sé es que le tomé tan miedo a los demás que terminé por no dormir y me costaba comer. En fin, fue un horror hasta perdiendo la cabeza. Pero en ese momento intervino Evan. Me permitió afirmarme y me ayudó a no dejar que me pisoteen. Sé muy bien que él tiene sus defectos, pero si fuese tú no sería demasiado dura con él. La pasó mucho peor que yo cuando llego a la escuela militar. Eso no es excusa, pero ¿qué tú? ¿Qué quieres decir? No sé si soy el más indicado para contártelo todo. No estás obligado si no quieres. Ya me has contado muchas cosas difíciles, y lo siento. Gracias, pero estamos aquí para explicarte lo que me ocurrió a mí. Me gustaría de veras que entendieses por qué he actuado de esa forma desde que llegó Evan. Entonces cuéntamelo. Evan me lo contó todos unos meses después de conocernos. Imagínate, un huérfano de 10 años que aterriza en un universo tan violento como una escuela para formar militares. Nadie le ayudó, nadie se lo puso fácil y las cosas degeneraron. Mi estómago se ha cerrado. ¿Dónde quiere llegar Kentin? Unos años después de llegar, los tipos cayeron sobre él una noche. Y... Se ha interrumpido, sacudido por los sollozos. ¡Oh, Dios mío! Kentin no necesitaba decir más. Tenía tan angustia que no quería saber más detalles. Evan entró en una rabia negra y se defendió como una bestia, y envió a otros dos chicos al hospital. Después de eso nadie volvió a causarle problemas. Y se construyó una imagen de duro de pelear, siempre dispuesto a pelearse con quien sea. ¡Wow! Ahora entiendo mejor por qué actúa así. Estaba cerca de sufrir una agresión muy grave. Hmm... Se ha esclarado la garganta, sin duda para retomar la compostura, pero su barrilla ha empezado a temblar. Yo nunca hubiese podido defenderme ni sobrevivir a eso, si yo hubiese estado en su lugar a la misma edad. Y por eso al ver a los demás atormentarme, se asustó de que las cosas tomasen mal camino de nuevo, así que me tomó bajo su protección. Gracias a Evan y a esta coraza que debí construirme, pude por fin tener... Por fin, a mi... Por fin, pude... Debí construirme, pude por fin... Creo que está mal escrito esto. Sé que eso no es excusa para mi actitud de estos últimos días, pero he necesitado tiempo para darme cuenta de que lo que servía en la escuela militar aquí no tenía por qué funcionar. No, aquí no necesitas ser violento para que te respeten. Gracias, pero la vuelta de Evan ha despertado ciertos recuerdos en mí. Evan me ha ayudado a mostrarme más duro y más frío, solo así he conseguido hacerme respetar. Yo aún... Y aún hoy siento la necesidad de probarle que soy el niñito demasiado frágil que era cuando nos conocimos. Él o a ti. Ya veo. No sé qué contestar. Cada vez están sus puestos están... Esto no, esto no, esto definitivamente no. Están entre la A y la C. Pues ni modo, aunque me baje. ¿Qué? ¿Intentas probárselo a él o a ti mismo? ¡Eh! ¡Me subió! Yo no esperaba. ¡Y fue mucho! Ambas cosas, sin duda tienes razón. Reconozco que he ido demasiado lejos. Y a Evan también. Ayer cuando le ríe lleno de sangre y que apenas se mantenía en pie. Ahí me di cuenta de que su influencia era cuestionable. ¿Por qué nuestras observaciones no son suficientes? Ni siquiera las de tu... de... tu novia... Oh, no quiero seguir. Parece que me ha llevado mi tiempo. Quiero intentar compensarte. Oh, no sé cómo. Kentin parece sentirlo sinceramente. Pero no consigo dejar de lado ese sentimiento de rabia contra él. Sus palabras y su comportamiento conmigo en estas últimas semanas me han hecho más daño de lo que pudiese haber creído. De verdad lo siento por todo lo que he dicho y hecho. Kentin no es cremido del gesto de tomarme entre sus brazos, pero he retrocedido. Ni pensarlo. Vamos despacio, ¿de acuerdo? ¡Oh, eso sí! Eso sí me... Bueno, eso sí. Kentin parece sentirlo herido, pero no ha dicho nada. Incómoda, he querido cambiar de tema. ¿Y si fuésemos ver cómo se encuentra Evan? De acuerdo, será la conversación. ¡Hola! ¿Puedo ayudarte? No, gracias. Subimos a ver a nuestro amigo. ¿Sabéis en la habitación en la que se encuentra? Sí, sí. Solo hemos bajado a beber algo. ¿Quién... quién es vuestro amigo? Se llama Evan. Estaba en la observación ayer por la noche. Ah, sí, ya sé. Alto, moreno, con unos ojos de un color magní. La enfermera empezó a desenrojarse al darse cuenta de repente de que estaba hablando en voz alta. Ejem, disculpen, no os entretengo más. Que tengas un buen día. Ni Kentin ni yo hemos podido esconder una sonrisa. Que ganan este Evan. Ah, ahí estáis. Empezaba a hacerse a largo, solo en mi habitación, así que empezaba que iba a venir a buscaros. No hace falta, estamos aquí. Una voz acudada ha resonado al tres de nosotros. Disculpenme, jóvenes. ¡Noooo! Los paseos del hospital no están aquí para pasear. Hay pacientes que descansan aquí. Vuelve a tu habitación, por favor. Está bien, pero solo si viene conmigo. De pronto me siento un poco débil. Tengo la impresión de que Felicidad no sabe muy bien cómo reaccionar a esta petición. De repente, una voz masculina nos ha sobresaltado. Ah, sí, sin embargo, cuando te he visto hace cinco minutos parecías estar en plena forma. Hasta me acuerdo haberte dicho que podías abandonar el hospital mañana por la mañana. Olmenico se ha ido con una sonrisa. ¿Lo sabéis entendido? ¿No es estupendo? Finalmente me siento mejor, gracias señora, has acudido a la cabeza. ¡Que idiota! Creo que voy a volver a casa. ¿Ya? Tienes defesacionado, que lindo. Entiendo que te pueda sentir incómoda Richie, pero... Si deje en leaking nos fizemos pronto. ¿Qué os parecería tomar un café mañana tras mi liberación? ¿Por qué no? Armin y Elsie no saben que tengo algunos problemas y me parece mucho verlos. Me gustaría que vinieses también, Rare's Beauty. He reflexionado ante unos instantes y he cruzado la mirada de Kenti. Tengo algunas cosas que decirle a Elsie y Armin. La mirada de Kenti me ha dicho comprendo que deseo que yo también estudiese allí. Bueno, no. Una apuesta a punto. ¿Por qué no? Muy bien, entonces estaré mañana. Oh, ¿y Rare's Beauty? Un consejo. Si de camino te encuentras a un tipo enorme con el cráneo enrapado y su amigo con una chaqueta de cuero y lleno de tatuajes, no le digas que aparecen malas copias de las malas películas de serie B. Con razón es hermano de Armin. Según mi experiencia, no apresa en el cine. Un poco a mi pesar, he empezado a reír. Evan tiene muchos defectos, pero es bastante gracioso a su manera. Bueno, es hora de volver a casa. Y hasta aquí la dejamos, porque ya llevamos un buen ratito. Y eso es todo. Hasta el próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias por ver el video!